Llegamos a un momento decisivo en esta Copa Mundial de la FIFA Solo quedan los cuatro mejores equipos Y por fin conoceremos quienes van a disputar la gran final de este maravilloso torneo ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Una cita especial hoy en el Stadium Australia Con Mario Alberto Kempes, como siempre en la compañía Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas Ahora nos metemos en las semifinales de la Copa Internacional A donde han llegado los cuatro mejores equipos del torneo Estados Unidos contra Vietnam Chicas, tranquilícense, no piensen en el mañana Si no tienen que pensar en hoy Que son las semifinales de esta competencia internacional Y si quieren llegar, van a tener que ganar ¡Gracias! ¡Gracias! Estas son las once jugadoras del equipo nacional de Estados Unidos Hoy han optado por un 4-3-3 Con los extremos bastante abiertos Intentarán meter muchos balones al área Seguramente con asistencia de una segunda línea Que quiera pisar justamente el área rival Este será el equipo titular de Vietnam Hoy tenemos un 5-3-2 Hoy tenemos un 5-3-2, Mario, ¿qué te parece? Mirá que los números a veces engañan Todos preparados a amarrarse los cinturones Nos ponemos las pilas Morgan Alex Morgan Descapa a la marca y se escapa Maravillosa acción defensiva Pero cuánto riesgo asume Hay oportunidad de subir por el costado El otro que va directo a las manos de la guardameta Se está animando para irse arriba ¡Clarísima oportunidad! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El primero de esta semifinal Vaya que queda partido Pero siempre bueno dar el primer paso Ahí tenemos, señores El peligro Que deviene de un balón Bien puesto en profundidad La verdad que hay que tener sangre fría Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular Para romper ese aparato defensivo Y conseguir el gol Ahí viene la marcha de este conjunto Saben perfectamente que le pueden hacer daño a la guardameta Rápido a modificar la idea Presionar para recuperar A ver que logran sacar con este tiro libre Se viene y no deja de avanzar Fue bien, abajo Sacará de manos Magistral acción defensiva Sigue manteniendo la pelota Y le están silbando Gran control del pase de un lado para otro Y ahí nomás Hasta ahí llegó la pelota Le quedó la guardameta Pelota que va a dar ya con ganas Quedándose con ese córter Sin generar mayor problema Le da confianza a sus compañeras Sullivan Smith Rodman Sofía Smith Se pueden abrir posibilidades acá Gran chance para notar Y cayó El gol que marca el empate A ver, señores Vamos a disfrutar de este balón filtrado Que generó el peligro, por favor La verdad Lo hizo de una manera maravillosa Aguantó todo lo que se le venía encima Y esa pelota Que termina en gol Hay tablas en el marcador Uno para cada uno A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada Ese balón es suyo de nuevo en su propia área A continuación el lateral Sofía Smith Rose Lavelle Lo que se pretermina un montón Y mira lo que acaba de hacer Pasa momentáneamente el peligro El balón al córner Tiro de esquina al centro del área Ha sacado bien el peligro El centro que termina con dominio del rival Pero pueden perderla Y ahí termina todo Sofía Smith Bien ahí en la recuperación Mira si se tienen ahora la contra Ahí va Buen pase Estas manos le están diciendo que no a la pelota A ver si acá se ponen adelante Llueve el córner al centro del área Se frustra el córner Ahí transporta la pelota y en terreno al rival Va el palo y esto sigue Parece que se terminó todo ahí Recupira la chimbomba esa jugada Puede tener petróleo Le va a tapar bien la bocha Me parece que el equipo que ataca Agarrará después del partido el arco Y lo hará trizas Porque se está metiendo de por medio Para que la pelota no entre Acá parece que se viene otra Gol Gol Pocerca está la final Aún hay tiempo eso sí Nada está asegurado Pero está en arriba Yo creo Fernando que la arquera Se come tu gol Está bien La jugadora que hace el gol está perfecta Pero la arquera tenía que haber defendido mejor El palo cerca que tenía Así está la cosa señoras y señores Dos a uno No paran de construir frente al área del rival Desde ahí no falla Gol El premio por no rendirse Después de conceder Han empatado En cuestión de minutos Y Fernando Estas jugadas normalmente Tienen que terminar en goles La jugada preciosa Y la definición exquisita Para un partido como el que estamos viendo Un gol maravilloso como este Se viene el saque de manos Sofía Smith Se viene con toda esta jugadora Esta jugada promete Se vendrá un tiro de esquina Decide hacer el pase corto Ojo que este lo puede hacer Gol Y otra vez es con arriba Este equipo ha acostumbrado a los aficionados A un juego de ataque Y eso lo que están consiguiendo Es mucho ataque y goles Que es lo más importante Tres a dos en la pizarra Vaya Festival de gol Un minuto mal Están dando el partido Así termina la primera mitad En el Stadium Australia Están dando el partido Empieza el segundo tiempo En el Stadium Australia Este equipo está dando una cátedra De cómo tocar la pelota Le pega el empata Ha sido un etapado maravilloso Fue una atacada impresionante para que esa pelota no entrara Al corte de gol Al corte de gol Al corte de gol Las anteritas de vinil Están detectando la presencia de una contra acá Siguen con la posición de la pelota Estas contras que no pudo ser Han recuperado el balón Ahí logra meterse muy bien En la línea de pase Morgan Sofía Smith Ahí está este equipo Mostrando su propuesta de ataque Y tiene espacio para hacerlo Era bueno Era bueno el ataque Eso quedó claro Pero el rival hizo lo que tenía que hacer Mira qué opción que tiene en día en la contra Muy inteligente cambio de frente Muy inteligente cambio de frente Pistuy Fácil atacada para la artira Ya se viene un cambio Siempre viene bien mover las piezas Va la pelota Desde el córner a la olla Le dio horrible a la pelota Y le da nomás Ha llegado muy bien Esa intervención Córner cruzado Que llega justo al cráter de ese volcán Quedándose con ese córner Sin generar mayor problema Le da confianza a sus compañeras Si no aparece la gol Espera gol Tsunami de oportunidades en el área Ahora hay peligro Cómo falló ese rechazo Le sacan encima la pelota Quién va por ella Ha hecho muy bien La referee Prosigue el juego Sí, yo creo que hay que darle Un poquito más de velocidad al juego Y la referee Está para eso Pistuy Dirección de pase ¿Qué manera de cortar el peligro? Pistuy ¿Será que cantamos? El disparo con mucha potencia Estaba cerca La verdad que la distancia Era para pegarle de esa manera Pero Se pasó Mucha fuerza Oren Se mira a Rosabelle Hasta ahí llegó la jugada Esta puede ser buena Estos toques de pelota Tendrían que llevarlos al colegio Para que los peques aprendan Fácil recuperación del balón Necesitan uno nomás Si hay oportunidad Antes del final Qué bien lo que ha recuperado Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina Morgan Se mira a Rosabelle Sofía Smith Este pase Lleva peligro Y por esto Ya son dos de diferencia Con esta semifinal Puede estar liquidada Ahí tenemos señores La repetición De un balón Metido en profundidad Para el peligro La verdad que acá Le pega tan bien Y tan fuerte Que esta vez La fuerza Pudo más que la técnica A veces hay que usarlo también Y ya hemos visto Que era un golazo Tornado Avanza hacia el arco rival Pero excelente La defensa Para desarmar Este peligro Un Gol Pasa el tiempo Pero ahora La diferencia En menor Marita No sé si el rival Aguantará el resultado O se logrará la hazaña Y al final Se dio Muy bueno El trabajo En conjunto Y el gol Prácticamente Abajo del arco ¿Qué pasó? ¿En Black Friday Estaban dando descuento En goles o qué? ¿Podrá pasar algo más En los últimos Dos minutos de partido? Andy Sullivan ¿Cómo van tocando la uncha? Ahí va el disparo Tapa bien Pero sigue la pelota Y la jugada Que ahí termina Atento a que el empate Puede venir en este Puede llegar el empate ¿Qué? ¡Todo brazo! Están empatando el partido En el último Suspiro De el mismo Cuando todo pensaba Que esto ya tenía dueño Llega el empate Lindo final de película Es impresionante Lo que está demostrando Esta jugadora Tres goles En este partido Y me parece que le queda resto todavía Se termina el partido Y lo que querían, más fútbol Nos vamos a la larga Hay más partido, hay más emoción Se vienen los tiempos extra Habrá suficiente energía en ese tanque Para ir a buscar el partido Vamos con Warren Voy al centro Han recuperado bien Y ojo con la zona en la que va a ser Excelente el bloqueo Se encarga de la pelota en la cuarta meta Tana Atento, se viene el gol Se le ha ido Rapino Ahí va Tun Pone fin al peligro Le está intentando por el costado Con esta pueden pasar arriba Atajador Impresionante Con el disparo Ahí no más Tsunami de oportunidades Tsunami de oportunidades en el área Atento, sigue el peligro Se ve el zapatazo Se ve el zapatazo Llegó a poner fin al juego Ahí están buscando el contraataque Gol 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 Más cerca está la final Ahora el tiempo Eso sí Nada está asegurado Pero está en arriba Ahora que bien llegó en conjunto Este equipo Trabajó de la mejor manera Limpia la pelotita Que tenía que entrar Porque si no Con lo cerquita que estaba el arco Era muy difícil La rata Y este gol Está dando seguramente Más drama Este partido Así llegamos Al final De la primera parte De esta prórroga Esto es insostenible Para los nervios Se viene el segundo Tiempo extra Continúa bien avanzando Interviene bien Ahí para cortar Rapino Quien lleva la pelota Es Lindsey Horan Como se van juntando Con la pelota Tocando de un lado a otro Es que lo mueven Es un rondo maravilloso Buena atajada De la guarda venta Para que Su equipo Siga con vida Y gracias a ella Tienen todavía La oportunidad De empatarlo Lo hacen corto Cierra bien El centro Bueno y ahora Va a dar un tiro de esquina Mueve el córner En corto Buena forma De cuidar el balón Vamos con Horan Vamos 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 El córner que llega al área Ha llegado muy bien Esa intervención Ahí se viene otro córner Ese balón que sigue con vida Nunca ha salvado Una clase de enfrentazo Espectacular Deciden jugar así El tiro de esquina Viene Horan Contundente intercepción Le están quedando Cuatro minutos A la prórroga A ver si tienen con qué Para poder empatar Esto sobre el final Esta no lo puede fallar Habrá un minuto De tiempo agregado Sigue Y no abandona El ataque Mira que de casualidad Pueden terminar en algo Uno para la tranquilidad De los últimos minutos Del partido Desde el córner Van a jugar Van a jugar el corte El corto Ojo que lo hace Mira el cuadro local Va a ir a pelear por el título Y nos vamos Fernando Por fin a la final Que lindo partido Que hemos visto Una semifinal Que se definió En tiempo extra Impresionante Eres de la final A la final Que el partido Quiero que no se viva Más de la final Más de la final Más de la final Más de la final Gracias por ver el video.